Para el ciclo lectivo 2020, el Colegio de los Hermanos Maristas se ha renovado, ha invertido en proyectos muy novedosos, acordes a los tiempos que corren, entre ellos es unas nuevas especializaciones para la secundaria y también el bilingüe. Estamos con la directora general y la responsable legal del establecimiento, con Patricia Ruiz, que nos va a contar un poco, bueno, todo lo que se viene para el próximo año. ¿Cómo estás, Patricia? Muy bien, muchas gracias por habernos acompañado en este momento también tan especial para nuestra comunidad. Realmente muy felices después de un año que realmente tenía muchas expectativas y muchos desafíos para nosotros, ya que, como todos saben, hemos perdido, entre comillas, la comunidad de los hermanos en nuestra ciudad. Y bueno, realmente ese fue un momento que nos dio un empujón y nos propuso a nosotros empezar a ver nuestros desafíos desde otro punto de vista. Realmente ha sido un año en el cual hemos sentido mucho el apoyo de la comunidad, de las familias, y nos ha fortalecido también como comunidad educativa. Esto nos ha impulsado a comenzar a trabajar con todas estas nuevas expectativas y poder responder a los desafíos que la sociedad nos va pidiendo. Y bueno, después de un arduo trabajo de este año, hoy podemos con mucha satisfacción presentar a nuestra comunidad el desafío del bilingüe, del inglés, que era una necesidad que veíamos ya de hace tiempo, comenzando desde el jardín. Tenemos presentado esta propuesta a los niños más pequeños también, para que ellos ya inicien y se vayan familiarizando con este idioma, y también con varios cambios estructurales y nuevas orientaciones en el nivel secundario. El cual aprovechamos a compartir a la sociedad, que tendremos la orientación de ciencias naturales en nuestros egresados, así que contamos con las tres orientaciones más importantes o que por ahí más se requieren, de humanidades, el naturales y el económico. Así que felices de estos logros, hemos logrado también reubicar y reorganizar la estructura horaria, que también era una necesidad que veíamos en el nivel medio. Así que con todas estas novedades y estas expectativas, vamos cumpliendo aquellos proyectos que teníamos como sueño. Un colegio que en este año también inauguró nuevas salas, bueno, toda una planta alta con galerías, con salas de recreación y demás. Sí, realmente, bueno, también este año estamos unidos a un gran desafío de la provincia marista Cruz del Sur, que es reimaginar la educación con dos nuevos proyectos muy importantes y muy interesantes, donde también tenemos que ir atendiendo las necesidades de los chicos en todo el tema pedagógico y metodológico. Entonces, en el jardín ha habido una reestructuración de la sala, una remodelación, donde realmente ahora vamos viendo los logros que se van teniendo en la participación y en la alegría que tienen los niños cuando vienen a trabajar. Estamos bajo dos proyectos a nivel nacional, que es abrazando infancias en nivel inicial y reimaginando la educación en todo lo que es primaria y secundaria. ¿Las inscripciones para bilingüe todavía están abiertas y también para las orientaciones de secundaria? Por supuesto, las puertas están abiertas a nuestro colegio. Hasta el 5 de diciembre estamos inscribiendo para todo lo que es la modalidad bilingüe y en el secundario, por supuesto, las inscripciones siempre son hasta el 20 de diciembre. En nivel inicial y nivel primario, tenemos que decir con mucha alegría que están los cupos llenos. Hay sí listas de espera, pero aquellas familias que se quieran arrimar, las puertas están abiertas. En el secundario, al abrir la nueva modalidad, tenemos este espacio que estamos completando. La posibilidad del bilingüe también de hacerlo a lo que es en contraturno, abierto no solo para la comunidad marista, sino para chicos que no concurran a la escuela. La idea también es eso exactamente, estar atentos y brindar un servicio no solo a nuestros alumnos, sino también a la sociedad. Entonces, la idea es que todas aquellas personas que estén interesadas pueden arrimarse a nuestro colegio y se van a armar grupos para aquellos chicos que deseen también unirse a este proyecto y a este desafío, arrimándose y concurriendo por las tardes con otros grupos especiales para ellos. Así que felices también de poder brindar este servicio a la comunidad, que también lo necesita y es una manera de sumar al logro y al crecimiento de San Rafael. Y algo muy importante que también les vamos a ir comunicando es que estamos cerrando convenios con las universidades del medio y bueno, ya próximamente con la Universidad de Mendoza nuestros egresados van a tener algunos beneficios especiales, no solo a nivel pedagógico, sino también a nivel económico. Así que una vez que ya terminemos el convenio, los vamos a convocar para compartirles, que bueno, es otro logro que se ha ido realizando. Bueno, felicitaciones porque más que importantes y muy lindas estas novedades. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, las puertas de nuestro colegio siempre están abiertas para ustedes y para todos los que quieran arrimarse y bueno, y contribuir al crecimiento de nuestra sociedad, que es nuestro gran lema. Siempre con los hermanos presentes, hoy no tanto físicamente, porque no están en el día a día, pero si ellos nos siguen acompañando en nuestro caminar.